Listo, David Arellano Flores, bueno, soy jugador de Club Marista Huacho, bueno, más que todo es para pedir apoyo a la comunidad, a la población, referente a lo que se le viene este año, prácticamente es la Liga Nacional de Baje 2015 en Arequipa. Sucede que, como lo dijo mi compañero, no se trata prácticamente de que va a representar solamente Marista, sino estamos yendo por Huacho, es un conjunto, es una selección de Huacho que vamos a ir a jugar esos juegos. Entonces, nos toca un grupo muy difícil, en este caso Regatas, Faraday y la misma César Vallejo. Tienen que reforzar el equipo. Claro, ese es el punto. O sea, cada uno de los equipos que llega a esta etapa tiene sus refuerzos. Como van a haber escuchado, son instituciones que tienen bastante dinero y bueno, no es muy difícil para ellos. Pero en este caso Huacho recién tiene, este es su segundo año que está yendo a representarse, en este caso de los Juegos de la Liga Nacional y estamos pidiendo el apoyo para poder lograr, en este caso, poder ser reforzados entre jugadores venezolanos y bolivianos, es lo que estamos buscando. ¿A cuántos jugadores aspiran para que refuerce el equipo? En sí, son tres, buscamos a tres prácticamente, que es un pivo, dos alas pivo y un armador sobre todo, o un piloto como se le conoce. Digamos que con estos tres refuerzos el equipo, digamos, sumaría bastante su potencial. Claro que sí. En sí, Huacho tiene un gran nivel. O sea, ustedes pueden investigar, de Huacho salen muy buenos jugadores de básquet que hoy en día juegan en la Liga de Lima, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que entre los requisitos están también de que solamente existe un jale nacional, o un refuerzo nacional. O sea, por ejemplo, los que juegan en la Liga de Huacho somos ocho o siete, traemos uno, un jale nacional que es Roberto Cárpena, y los otros tres que son jales internacionales, bueno, que pueden ser los bolivianos o venezolanos en este caso. El equipo se encuentra bien, digamos, en lo económico. ¿Ustedes aspiran a ese apoyo para contratar a los refuerzos extranjeros o es el apoyo en general para todos? ¿Qué sucede? Que justo, por ejemplo, José Meneses, nuestro delegado que lamentablemente ya no está con nosotros, estuvo realizando distintos movimientos con compañeros, ex alumnos, marizos también, y se había estado logrando algunos avances, ¿no? Pero más que todo pedimos esta colaboración para poder lograr los refuerzos. Claro, contratar los refuerzos, pagar las transferencias, los pasos interligas o todas las cosas que necesitemos, ¿no? Ya tenemos unas cuentas, ya tanto en soles como en dólares en el BCP, ¿no? ¿Te recuerdan el número de cuentas de repente un número de cuentas? Sí, yo tengo los números de cuentas, pero no lo tengo ahorita en la mano como... ¿El número de celular o como para que te contacten y pueda...? Claro, el 930-285-258. Bueno, ese es mi número. En sí, somos todos, prácticamente todo el equipo, en sí, todo el equipo está al tanto de esto, estamos moviéndonos muy seguidamente para poder lograr la meta. Ahora, ¿también se pueden acercar a la institución? Claro, sí, pueden conversar con el mismo Ángel Meneses, que es nuestro entrenador, que es también profesor del Colegio Maristas, y pueden conversar con él y pueden dejarle una colaboración al mismo, pero eso no hay problema, todos estamos organizados en ese encuentro. Gracias. Bien listo, gracias. 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 Gracias.